Hola niños, mirad quién tengo aquí. En este vídeo vamos a contar la historia de Adivina cuánto te quiero con títere de la colección Coquinos. Una cosquillita más. La pequeña liebre color de avellana y la gran liebre color de avellana jugaban al atardecer. ¿Tienes cosquillas? preguntó la pequeña liebre color de avellana. Puedo ver si tienes cosquillas en las orejas. Prueba a ver, dijo la gran liebre color de avellana. Cosquillitas, cosquillitas, cosquillita. ¿Y también tienes cosquillas en la nariz? preguntó la pequeña liebre color de avellana. Es posible, dijo la gran liebre color de avellana. Cosquillita, cosquillita, cosquillita. Y debajo de la barbilla se reía la pequeña liebre color de avellana. No lo creo, dijo la gran liebre color de avellana. Cosquillita, cosquillita, cosquillita. Yo tengo cosquillas debajo de los brazos, dijo la pequeña liebre color de avellana. ¿De verdad? exclamó la gran liebre color de avellana. Cosquillita, cosquillita, cosquillita. Cosquillita, cosquillita. ¿Tienes cosquillas en los dedos de los pies? preguntó la pequeña liebre color de avellana. No me sorprendería, dijo la gran liebre color de avellana. Cosquillita, cosquillita, cosquillita. La hora de las cosquillas estaba llegando a su fin. Una cosquillita más, dijo la gran liebre color de avellana. Una cosquillita más y un gran beso de buenas noches. La pequeña liebre color de avellana quiere saber si la gran liebre color de avellana tiene cosquillas. Súmate al juego con esta adorable liebre títere. Cosquillitas, cosquillitas, cosquillitas. Ya sabéis, si os ha gustado este libro títere, dedito arriba, suscribiros a nuestro canal y compartir con todos vuestros amigos. Nos vemos en el siguiente. Besos. Adiós. 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 Gracias.